Vamos a dar el paso de un modo intrusivo, nos sumergimos en el ocaso, falsedad de los tiempos. Saben que esto es cierto, bendito lamento, vulnera el acontecimiento con tanto sentimiento estrepito que hacerme ya en la senda, todo quedará resonando en el tiempo. Mire usted que contento, voy ensayando mi opereta final, el último numerito. Salgo al escenario, me quedo solito, no queda nada de todo esto que pasa por aquí. Mire usted no es de whatsapp, en irracional se lo digo, todo contento, del mundo al ombligo, cerquedad del suceso. Cuéntamelo otra vez, por favor no me censuren el vídeo, no me pongan copyright a mi canción. Que suena por ahí, tumulto del lamento, el acontecimiento. Mi estrepito del viento, canta serenata diurna, castañas estrellan contra el suelo y yo mientras derramo en el viento mi duelo. Alguien está haciendo ruido en mi paseo, el de la trituradora de vegetales, señor Callese. Cuento por cientos las veces que nos vinimos a quedar en este cántico dual. Emoción de los tiempos, más ruido hace él. Déjenme recitar, no me meto con nadie si me ven por ahí pasar. Denle a enreguin, sintonicen, falsedad dual de los acontecimientos. Música si tiene tono, no es ruido sino música. Duele, duele, el viento serenata diurna, cuéntamelo otra vez. Ay, dímelo que no lo vamos a pasar bien, no me quiero meter con nadie. Aquí les dejo mi desaire, dejemos a la gente en paz trabajar. ¿Qué hace pasar Raúl? Ese ruido singular. Opereta de nuestra garabía, cuéntame otra historieta. Dímelo en irracional, que te vas a quedar una eternidad. Doblega el tirano, acabaremos con la tía más buena, la meteremos mano. Desconcierta al texto incoherente que me mira de manera perverso. Hay estos suelos que me recordarán, lindo paraje que les vengo aquí a mis chicos del canal a enseñar. Hay familiares y amigos, soy como del mundo el ombligo. No me queda nada de aquel lugar en el que no brillaban mis hadas. Trepita del tumulto, de los acontecimientos. Bien sabe el sol que me ve, que yo soy todo cierto. Minúsculas particulares de luz que penetran en mis sentimientos. No me pongan copyright, por favor. Por favor. Intenten no ponerme copyright a mi canal. Que estoy aquí, no lo hago ni bien ni mal. Contexto del tiempo, sucumbir ante el lamento. Que te lo mereces todo mi diosa. Ay, te mereces tú hasta ser mi esposa. Cántico de la bladuría toda la noche y el día. Consecuentemente le digo no me miren diferente. Salgo a pasear. Hoy no fumo, hoy sí fumo. Tremebundo dilema que me viene cada noche a vasallar. Siento el paso del tiempo en mi transitar. Y cuento por cientos las veces que te desees. Me la perdí por crecer. Ay, amanecer de la nueva era. Ay, haber finalizado esta larga espera. Quise yo contarle al lamento que es esto por lo que siento. Ay, vamos a salvarnos todos. Del horario desproporcionado. Que lo mejor es solo. El calor. El calor. El calor. El calor. El calor. Y bueno, vamos a equivocar otra vez, Raúl. Que siempre nos equivocamos en esta parte del camino. Alguien te dijo alguna vez, vete por este. Vete por este. Y yo dije, pero aquí no se va a ningún sitio. Me pinto, pinto, borborito. Quiero salir de este texto incoherente. De modo yo aquí agazapado solito. Cuento por cientos las veces. Que le dije a mi princesa que desea. Que desea una eternidad. Que tengo aquí recital para rato. Ya no hay quien me pare. Usted misma lo va a ver. Que desea. Que desea una eternidad con mi cántico halagüeño. Y los patos son de mi vida el dueño. Hay la casa de la moneda. Tenemos que venir a verla. Y aquí se queda este vídeo. Que no valió de nada. Que sirvió de algo. ¿Quién lo supo? Mundo precario. Tempestad de los acontecimientos. No era por el lamento. Suya hace el tormento. Bien lo sabía usted, señor. Que ya nunca le miento. Dígamelo. Dígamelo a los ojos. Como hizo usted para camelarme. Después de tanto recorrido tiempo. Si yo solo la quería ver. En el amanecer de la nueva era. Se acaba el vídeo. Señoras y señores. No se lo tomen a mano. Tengo que seguir caminando. Una misión de vida a encontrar. Si les ha gustado el paseo. Del enlace. Por parte. Comente. Ahí el otro. El mal al que me somete. Gracias, gracias. La naturaleza me da un cierto toque de expresividad. Que no me lo da el interiorismo de mi creatividad. Cuando permuta el llanto de los acontecimientos dentro de mi tiempo. Estando en casa dentro de mi tiempo. En casa dentro. Pero gracias. De todos modos. Gracias. Voy a seguir paseando. Y posiblemente haga otro vídeo. Ya lo iré contando. Gracias.